Blinken ofrece ayuda en Israel para rebajar la tensión con los palestinos. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, propuso al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, iniciativas para frenar el nivel de violencia con los palestinos tras una semana de escalada en la que murieron más de 20 personas. Instamos a las partes a que tomen medidas urgentes para restablecer la calma y reducir la tensión. Queremos asegurarnos de que haya un entorno en el que podamos, eso espero en algún momento, crear las condiciones en las que podamos empezar a restaurar una sensación de seguridad tanto para israelíes como para palestinos, lo que por supuesto hace mucha falta. Wall Street Journal y The New York Times citaron como fuente a funcionarios estadounidenses que aseguran que Israel está detrás del ataque del sábado a una instalación militar en la ciudad iraní de Isfaham. Nuestra política y mi política es hacer todo lo que esté en manos de Israel para impedir que Irán adquiera armas nucleares y los medios para lanzarlas, y así seguirá siendo. Pero obviamente el hecho de que nosotros y Estados Unidos trabajemos juntos es algo que también es importante para este objetivo común. En Egipto, el presidente Abdel Fattah al-Sisi hizo hincapié ante Blinken en la necesidad de alcanzar una solución integral que garantice los derechos del pueblo palestino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!